Buenas tardes a usted, gracias por permitirme uso de la palabra. Sería importante primero dar a conocer a través de usted al pueblo ecuatoriano, a quienes nos escuchan, que este pedido de cambio del orden del día lo hicimos junto a la compañera Rosa Belén Mayorga. Escuchamos en este momento a la asambleísta Marcela Orguín, quien se encuentra haciendo el uso de la palabra. En este momento podemos tratar un tema tan importante como este en el pleno de la Asamblea Nacional. Ojalá y la gente no perciba nuevamente que esta asamblea está dándole la espalda a los temas que realmente les interesa. Un mes y medio es demasiado tiempo como para no haber hecho nada desde aquí, desde la asamblea, en un tema, insisto, tan delicado e importante para todos los ecuatorianos, porque se trata del patrimonio de todos nosotros. Eso en primera instancia, agradecerle de todas maneras a la presidenta haber puesto en el punto del orden del día el tratamiento de este tema. Permítame, señor presidente, también aprovechando el uso de la palabra, expresar mi total y profunda solidaridad con los habitantes del barrio Lagasca a propósito del aluvión ocurrido el lunes de esta semana. Un hecho realmente lamentable, son ya 25 personas que han perdido la vida y muchas personas que se han quedado prácticamente en la calle. Y extender esta solidaridad también a todos los vecinos y vecinas de la parroquia Belisario Quevedo. Yo me debo precisamente a este, al Distrito Norte de Quito, he sido elegida como su representante aquí en la Asamblea Nacional. También quiero expresar mi solidaridad a los más de mil colaboradores del Banco del Pacífico que se quedaron sin su puesto de trabajo. Simple y llanamente los dejaron en la calle. No es justo, no es coherente, no es decente que se justifique la caída de utilidades para, en este caso, dejar en la calle a miles de trabajadores y cerrar las agencias a nivel nacional. Utilidades que, según dicen, han caído de 24 a 5 millones de dólares. Esto solo demuestra, presidente, colegas asambleístas, la descomposición en el manejo de esta entidad financiera que ha ocurrido en los últimos años. Más allá de esto, las interrogantes continúan. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con los créditos estudiantiles que se dieron y se trasladaron a este banco? ¿Qué garantías tendrán, por ejemplo, nuestros estudiantes si esto llegara a pasar? ¿Cuál será el impacto para el Estado? ¿Y qué significará perder 803 millones de dólares del patrimonio y más de 600 millones de dólares en activo del segundo banco más importante del país? ¿Cuánto nos significará, por ejemplo, presidente, perder 2.5 millones de clientes de esta institución financiera cuyas acciones nos pertenecen a todos, a todos los ecuatorianos? ¿Cuánto dejará de recibir el país anualmente luego de venderlo? Bueno, solo consideren que de lo que sabemos, en cada año, el Banco del Pacífico genera para el Estado por lo menos 100 millones de dólares. Además, creo que deben responder en cuánto, por ejemplo, se valoró el perjuicio para que el Ecuador signifique perder una herramienta para influir positivamente sobre el sistema financiero. Recuerden que el Estado no solo tiene la posibilidad de incidir en la política crediticia, sino que tiene la obligación de hacerlo mediante la promoción del ahorro interno y su canalización hacia la inversión productiva. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que precisamente con esta institución financiera? Y, claro, considerando la excusa de que se va a promocionar también la venta del Banco del Pacífico para enfrentar la desnutrición infantil, sería bueno también preguntar cómo se lo va a hacer. Para esto no se necesita vender el Banco del Pacífico. Para enfrentar la desnutrición infantil necesitamos, entre otras cosas, asignaciones permanentes, más políticas sociales, voluntad política y no montos momentáneos. Es decir, es mejor vender la leche que la vaca. Si cada año el Banco arroja 100 millones de dólares de utilidades y actualmente se están tomando acciones para mejorar esta rentabilidad, ¿no sería entonces mejor, me pregunto yo, conservar el banco? Y esto no es un activo poco rentable, como se ha tratado de insinuar aquí. Si van a preferir vender los activos de todos los ecuatorianos a diseñar políticas sociales, públicas, van a terminar entonces vendiendo absolutamente todo. Terminarán entonces vendiendo hasta carón de led. Y eso es aún más preocupante, presidente, porque con ese pretexto nos van a dejar absolutamente sin nada. La venta de esta institución, y con esto concluyo, no es la venta de un activo más. El Banco del Pacífico es, así pretendan decir lo contrario, el más solvente de los grandes bancos privados. Cuenta con carteras de crédito y de depósitos más grandes del país luego del Banco del Pichincha. Eso lo convierte en un elemento de impacto sistémico en nuestra economía. Permitir que se lleve a cabo la venta sin mayor explicación dada al país, no sólo es permitir que se elimine la competencia para ciertos sectores interesados, no sólo es cumplir el deseo que expuso públicamente la Asociación de Bancos Privados, cuyo presidente en la época, termino, del gobierno de Moreno, es el actual ministro de la Producción. Permitir esta venta sin respuestas claras, sin transparencia, es poner en riesgo el patrimonio de los ecuatorianos y el sistema financiero nacional. Entonces, presidente, colegas asambleístas, no podemos actuar irresponsablemente y, peor aún, alimentar negocios y ambiciones privadas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el asambleísta Luis Almeida.